carajo 1 1 afuera 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 Primera Afuera Segunda Ahí va Manu Primera Primera Tienes Tienes Otra Se los Tienes Tienes Fuera, fuera Segunda El lado del ataque El lado del ataque Tomarse Menos movimientos de pie, Martín Joder mucho menos Este Está bien Ganar el espacio adelante Pau, de aquel lado Santi, trae de aquel lado Tercera Lucho, venía acá Eliseo Vamos, ahora vamos a entrar Este es la marca Te vi Vamos, Nico No, está bien, no está bien Vamos, Martín No muevas las patas, eh Segunda Derecho, Andrea, eh Segura Más adelante Derecho Derecho, Andrea Vamos, Nico, eh Postura y pies, Nico Postura y pies Tomarse Eso es, para Andrea Ya Seguro, seguro, seguro Buenas mordir, eh Eso No muevas nada No muevas nada Un poquito para acá Venga Vamos, dale, vamos Vamos, dale, vamos Energía, dale Que sale, que no se caiga Vale, diste la marca Vamos, máquina Vamos, máquina Comunico Uno Pasamos, vamos Vamos, Martín Dale, máquina Vamos, eh Vamos Vamos, Martín Vamos a vernos, dale En tu espacio, Martín Segunda 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 Quedate en tu espacio Yo también, Nicolás Lisas Postura y pies, Nico En tu espacio Break, break No, no, no No sirve que nos travesemos, muchachos Por favor Delanteo, boludo No sirve que nos travesemos Es el quique eso, boludo Te bajas para acá Para acá, para acá, para acá Apuntaste, para acá Apuntalo Apuntalo Vos también, Martín Apuntalo Seamos serios, eh Seamos serios A las dos puntas A las dos puntas A la línea de esa hueá Derecho A las dos Vale Después lo ganamos Después lo ganamos Uno Primero de las fotos Dos Segunda Segunda Villas Postura y pies, Nico Dos marches Ya Seguiste metiendo Cortate un segundo Acá vale, Andrea 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 Todos juntos, dale Todos juntos Tengo que se lo tiene Hermano, no, 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 un segundo Estoy cansado, boludo Nos están corretiendo Cosas que todos sabemos El pilar derecho Nos caemos a cabezazo Nos caemos No tengo idea de la primera línea Pero son cosas que creo que todos están capacitados Y todos saben lo que tienen que hacer Que no se caiga más, viejo Tenemos cinco minutos Tenemos cinco minutos Diez, quince Para hacer este don Hagámoslo Estoy cansado de que se caiga Porque ya freaky Entro incómodo Como la pija Acá endaudar el equipo Ya es que siento incómodo Lo tiro Obrado, boludo Voy para atrás O voy para cabezar Estoy incómodo Perdí la entrada Me la como, loco Me apreto Intento vacarla Nada, de regalar Porque entré en cobo Y entres ahora bien Vale 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 El mismo, loco El mismo Ahí, ni dos 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 Uno Despacio, Nicolás Despacio Lucho Lucho Uno Uno Al hombro derecho Para vos también Arrucito 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 ¡Mandale! ¡Mandale, poquito! ¡Villas! Mandale, poquito 創pen Tomarse Sabe postura y pies, Nico ¡No nos muevas! ¡Ya! ¡Eso! Postura ¡Laburalos! ¡Rupe riper! ¡Rupe riberRAlish! ¡Laburalos! ¡Váralos! ¡Rupe riper! ¡Rupe riper! ¡Creé위! ¿Satájalo? ¿Vás? ¡C Volvo! ¡Ven si! ¡Nicoló! ¡Suscríbete al canal! 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 Recolto a la lora